Los que jugaron fútbol alguna vez en su niñez ¡Claro! ¡Ah no, la chacalosa! No, porque niños, es familiar, es familiar La chacalosa, que si no recuerdan quién es Ya tengo dos videos con ella y su pareja en el canal Son la pareja... ¡Swingers! Vinieron a comer y nos terminan a jugar fútbol También hacen deporte, con chanclas, pero bueno No, me los quité, ya me ensucié las patas ¿Sí sabe cómo vuelan? Sí, güey, en la... El footbase, el footbase Nosotros cuando jugábamos, era atrás de los campitos del Saravia Y yo me acuerdo que siempre llovía y andábamos todos ennodados ¿Y al footbase, cómo jugaban? No, no sé Nomás le tirábamos a la peli El chiste era embarrarnos todos de lodo Ok, ok Es como el béisbol, gente, sencillito En vez de pegarle con el béisbol, le pegan con el pie Y es una pelota de fútbol Corre a primera, segunda y tercera Y tantán Ahí está, así es fácil, así es así Es fácil, ya sabe la gente Ahorita porque toda la gente, los niños están embebecidos con el celular y eso Bueno, aquí la chacalocita va a ser su primer lanzamiento Va a ser la pitcher ¿Te gusta pichar o cachar? De las dos cosas Dale pues Venga, 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 venga ¡Eeeh! ¡Uuuh! ¡Seis! ¡Uuuh! ¡Eeeh! ¡Seis! ¡Seis! ¡Eso, chacaloso! Yo toqué, güey ¡Ese es, sí o no! ¡Ese es, sí o no! ¡No, está bien! ¡Fue o no fue? ¡Fue, fue épico, fue épico! ¡A huevo! ¡Uuh! Por algo está donde está Y regañando a su sobrino ¡Vale! ¿Va a pegar con Ron? Primera entrada, 0-0 Manuel, Manuel, Manuel Orangel Dale, ven aquí ¡Echale! ¡Chicla, se los doy! ¡Uy! ¡Se los doy! ¡Uy! 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 ¿Quién irá a ganar? ¿Equipo Mangalarga? ¿O el equipo de los Mazaclanes? ¡Ya te la sabes! ¿Quién es el que gana en todos? ¡No lleva ninguna carrera! ¡No! Ustedes saben que la chacanocita se la... ¡Uy! 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 ¡Te doy palo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te doy palo! ¡Uy! ¡Dale! 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 ¡Ele está mucho eco eso es! ¡Vámonos! ¡Qué chifra! ¡Eso es! ¡En! ¡Vámonos! ¡Qué chifra! ¡Primer carrera para Mazaclan! ¡Corre! 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 Segunda carrera para Mazaclan Segunda carrera para Mazaclan Estamos ganando, pero es de coca gente, vamos a ganarnos A huevo, vamos a ganar padre ¡Pues señor! Los niños de hoy en día tienen como que la pata chueca, ya no caminan pues ya no juegan en la calle Vamos a ver si se compone este pedo ¡Aquira wey! ¡Aquira wey! Bueno, este, muchas veces Si ven que no le pego bien o algo Es porque algo le echan a la pelota Entonces me hacen trampa ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Se mamó! O aceite, no sé qué le echan ¡Ajá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se culpe su puta! ¡Se culpe su puta! ¡Se enojó la tóxica! ¡Ese compa ya está muerto! ¡Están pidiendo pinto! ¡¿Qué es eso de pinto?! ¡A huevo! Estaban hablando de Oki, hicimos 3 outs Yo soy el caballo del tío Vas perdiendo, vas perdiendo No importa Perdiendo No importa No importa No importa Le pegó bien duro No, la voló, la voló Venga, venga Más, pégale No, venga No, venga No, venga ah Freddy Se le dio, se le dio Que chille Corre Buena Corre Que chillé, moló A juego No, corre 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 Carre No, no, no ¡Bien! ¡MUSA! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Su madre! ¡Manga larga! ¡Manga larga! ¡Manga larga! ¡Muy bien! ¡No hombre! ¡No trae nada de la fusión! No, 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 no traes nada de la fusión de pita de la anguila con el niño p*** No traes nada, mijo Traigo a todo el p***, pa ¡Hombre! Pateo peor que yo ¡Corre, niño p***! ¡Corre, niño p***! ¡Corre, niño p***! ¡Corre, niño p***! ¿Qué te haces? ¿Está bien para que tiren el p***? ¡Corre, baby! ¡Corre! ¡Corre, niño p***! ¡Corre, niño p***! ¡Corre, niño p***! ¡La de los panes! ¡La voló el estadio! ¡Ando descalza, mira! ¡Galadrillo! ¡Ale, dale, dale! ¡Está bien, está bien! Bueno, mi gente, pues ya fue todo el final del partido Renato ganador el equipo de Luisito Time El equipo Mangalarga, como siempre Nos sonrió el destino Y, pues, lo prometido es deuda De todos modos, todos cooperamos para las oditas El buen Chacalos y la Chacalosita Nos vivieron las cocas El chiste es convivir, el chiste es pasarla en familia Divertirse un ratito Y recordar, pues, cuando estábamos más morritos, más niños Porque recuerda que la edad Solo es mental, es un espíritu ¿Cómo era? La edad solo está en la mente, wey La edad la trae uno en el corazón, lo físico No tanto importa, lo que importa Es convivir, pasarla bien Y que te sientas bien contigo mismo Así que, nada, te veo en un próximo video Ya sabes que yo soy tu compa Luisito Time Impresión, también si llegaste a este punto del video Y no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas Clicando el botón de suscribirse Y también activando la campanita de notificación Eso me ayudaría muchísimo De igual forma, te dejo todas mis redes sociales En la descripción de este video Ya sabes que yo soy tu compa Luisito Time Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video ¡Saludos!